Bienvenido a otra entrega más del Sin Careta. Hoy está con nosotros una joven ejemplar de nuestro pueblo, la representante del mundo del modelaje en nuestro pueblo y representante de San Pedro de Macorí en el MIT República Dominicana Universo. Fuente un aplauso para ella, ella es Nidia Lorena. Muchísimas gracias por la invitación de corazón, me siento sumamente feliz y pues también me siento como en casa, o sea, como es la segunda vez que estoy aquí y de compartir con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida a este espacio, tu casa. Ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarte en otra ocasión. Quiero felicitarte por todos tus logros y todas las metas que has podido cumplir hasta el día de hoy. Hemos visto tu trabajo constante, siempre te vemos en las redes, en actividades diferentes. Y cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios estoy bien, me está yendo muy bien. Como dijiste anteriormente, yo he estado trabajando, o sea, he estado trabajando fuerte en mi carrera. Ahora estoy, bueno, tomé una pausa por asuntos personales, pero tengo muchos proyectos a futuro que están de camino con Dios, que yo sé que lo voy a realizar. Amén, amor. ¿Nos puede contar alguno de esos proyectos? Bueno, sí. De hecho, yo siempre, siempre, siempre he querido tener una fundación. Para mí, oye, desde niño, yo no sé, Dios me ha puesto esa vocación de tener ese don, de ayudar a los demás. Siempre me encanta compartir con los demás, y pues, si yo tengo la oportunidad, siempre voy a dar mi mano. Entonces, principalmente con los niños de los campos, de aquí, de Quisqueya, de los Pateyes. Sí, sí. Yo quiero poner una fundación, que esa fundación sea sin fines de lucro. Específicamente por eso mismo, para ayudar a los niños, porque yo me siento identificada con cada uno de ellos, porque yo también, cuando era niña, vivía con, duré un tiempo viviendo con mi abuela en los Pateyes. Y así mismo, como yo fui, mi labor social, que me tocó cuando yo estaba participando en el Miss República, fue visitar a los niños de los Pateyes, entregarles útiles escolares, y eso, como hacerles una actividad muy chula. Y yo siempre, siempre esperaba que llegaran personas así, tú sabes, personas pudientes, personas con recursos para que nos lleven útiles escolares, comida y todo eso. Siempre, siempre yo me quedaba como con eso. Y yo siempre he querido, como al ver eso, me motiva mucho, me motiva mucho. Entonces, de corazón, de verdad, que si Dios me da la oportunidad de tener ese paso, de hacer ese paso y crear lo que es una fundación, yo daré el todo por el todo. Pero ya los proyectos están ya vigentes para ese proyecto. Sí, están de camino, Dios mío. Bueno, pero en el nombre del Señor, esperamos que este sueño se haga realidad. Amén. Ya que el objetivo es bueno. Todo lo que tenga que ver con niños y ayudar a los demás es bueno. Cuenta con nosotros para cualquier tipo de... Muchísimas gracias. Lo que sea, lo que necesite con esta plataforma es tuya. Puedes contar con eso. Y cuéntanos, vemos el progreso que has tenido desde la primera entrevista. Tu comportamiento ha sido igual, mejor que el anterior. Fue mejor, fue bueno tu comportamiento, pero hay que destacar cuando a una persona se le ve un progreso, ya sea con un dialecto, una forma de hablar, de expresarse. ¿Cómo ha ido trabajando eso? Bueno, con la lectura me ha ayudado bastante. Cuando yo estaba en el Miss Republica, yo estaba haciendo un curso de locución que no terminé, pero el Miss Republica me ayudó bastante, porque yo estando allá siempre nos comprometíamos en leer muchísimo, bastante, todos los días leer los periódicos, cosa que yo no hacía. Yo no hacía, entonces yo adquirí ese conocimiento y esa... O sea, me adapté a eso también. Entonces como que ya, o sea, como que he creado una rutina con eso. A mí me encanta leer, antes no, pero ya sí, ahora sí me encanta leer y trato siempre de estar conectada con libros, así que me llamen la atención. Ok, ¿algún libro en específico, alguna obra, algún libro de cuentos? Sí, a mí me encanta uno que se llama No Dejes Que Nadie Te Robe Tus Sueños. Es muy bueno. Bueno. Nidia, ¿tienes pensado volver a eso del modelaje, por ejemplo, volver a pirar? Como cuide ya la representante San Pedro, volver de nuevo, retomar eso. Bueno, ahora mismo yo estoy como en pausa, como trabajando más en mí, o sea, en lo personal, trabajando en mis debilidades y eso para crecer como persona. Yo incluso, yo iba a representar el país, iba a ir a Tailandia, y por asuntos personales, todo se quedó paralizado, o sea, no pude hacerlo. Pero nadie sabe lo que pasa, o sea, solo Dios sabe si tengo la oportunidad de hacerlo o no, pero no lo descarto. Excelente. Esta pandemia, Nidia, ¿cómo ha golpeado tu estatus social, tu manejo, o cualquier proyecto del cual tú tenías una esperanza de movilizarte más de lo que estás haciendo? ¿Qué ha hecho esta pandemia con eso? Bueno, realmente, sí, tú sabes, al principio era algo como muy difícil. Yo, de hecho, cuando inició la pandemia, yo estaba fuera del país. El mismo día que el presidente dijo que iba a cerrar todo, eso, o sea, eso es una anécdota, mire, fuerte. Yo estaba allá, yo estaba en Colombia. Entonces, ese mismo día yo tenía que bajar para acá. O sea, venir al país. Y me cancelaron todo, o sea, cancelaron los vuelos y eso. Y yo me estaba volviendo loca. Luego de tu familia. Sí, o sea, eso era lo que más me preocupaba. Yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a pasar una pandemia como esta? O sea, yo no lo veía tan en serio al principio, pero después que yo escuché y que vi, o sea. La realidad. Exacto. Yo dije, no, no, no. Hice lo que sea. Llamamos muchísimo a la línea aérea. Había muchísimas personas de aquí, del país. Incluso yo me levanté. Yo no dormí nada. Dormí como más o menos, como mucho, una hora, media hora. Una hora, sí, una media hora, sí. Entonces, luego de eso, fuimos al aeropuerto. Llegamos como en eso de las dos de la mañana. Desde esa hora, nosotros estábamos esperando ahí, haciendo filas larguísimas para ver si nos daban respuesta, de retomar el vuelo y eso. Y gracias a Dios, oye, desde la mañana, desde la madrugada, en la tarde, nos dieron respuesta y que iban a poner el vuelo y eso llegó. En fin, que Dios me dio la oportunidad y la pasé aquí con mi familia, pero fue una experiencia muy fuerte. Y en eso del modelaje, claro, eso me chocó muchísimo porque yo tenía muchos proyectos, aparte de trabajo y por todo, o sea, por eso todo se canceló. Pero también me trajo aprendizaje, o sea, supe valorar lo que es más la familia, pasar más tiempo con mi familia, que casi no tenía tiempo porque, o sea, mi vida era un poquito, era un poquito como estresante. Siempre estaba en movimiento de aquí para allá. Pero tú sabes que todas las cosas, todas las pruebas que Dios nos pone, siempre hay un aprendizaje. Entiendo. Nidia, eso de los viajes con tu pareja, ¿no te trae problemas de, sabe que tú viajando a cada rato, eso del modelaje, viajes para acá, viajes para allá, tu pareja no se siente como incómodo con eso? Bueno, yo sé que la entrevista pasada yo le dije a ustedes que yo tenía novio, bueno, y obviamente ustedes lo veían en las redes porque me siguen. Sí, exacto. Pero ya esa historia ya terminó, ya yo no estoy con mi pareja anterior, ya eso terminó, ya eso es historia pasada. Ah, no, pero es una sorpresa para nosotros y quizá para muchas de las personas que están vendiendo a la entrevista. Sí. Chicos, la joven están solteras. Oh, no. Ya pueden enviar sus currículos. No, 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 nada que ver. ¿Nada que ver? No. Bueno, pero lo importante es que, no voy a decir importante porque no sé cómo tú te sientas, el emocional, pero quizás la gente debería saber qué pasó, qué sucedió en esa relación. No, son cosas, fíjate, son cosas como muy personales, pero sí te puedo decir de que hubieron inconvenientes y eso incluso. Puedes hablar, no te preocupes, no te preocupes. O sea, si son cosas que te comprometen, ahora no te obligamos. No, 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 de hecho, como ya todo el mundo sabía que yo estaba publicada con él en las redes, está bien que yo diga que yo no estoy con él y aparte de eso pasó algo y él hizo algo como que no me gustó. O sea, me enteré hace poco de él había tomado fotos mías, o sea, de nosotros, fotos íntimas, no íntimas de que de gravedad porque, gracias a Dios, no, no tengo estas costumbres. Pero fotos así como que no eran para tenerlas publicadas sin mi consentimiento. Entonces, esas fotos y un video también a medios internacionales, un video que él habla de su país, donde es, entonces yo realmente no se habla inglés en ese país, se habla otro idioma que yo no lo conozco. Y, nada, yo no entendía lo que decía, entonces, según lo que tradujo, o sea, me tradujeron, que nosotros no íbamos a casar y no nos casamos por la pandemia, pero eso es mentira, eso son muchas mentiras. Entonces, me preocupa porque, imagínate, terminamos, entonces eso, esas publicaciones en Google, en Instagram, no, en Google y en YouTube no se pueden eliminar. No, pero te ha afectado bastante eso, que, ¿cuáles son las consecuencias que te ha traído esas publicaciones y ese paso tan, tan enfermizo que dio esa persona? No, 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 no te creas, o sea, eso no me afecta mucho, no me afecta mucho porque, imagínate, las personas que sí sabían que yo estaba con él y eso, pero, o sea, solamente que me molestó que no tenía el conocimiento de eso, o sea, fue como sin permiso enviar publicaciones a medios internacionales, y eso, pero ya eso es historia pasada, ya eso terminó, ya se cerró. No eres la única chica a la que le pasa eso, hemos tenido muchos casos, diversos casos de personas que le hacen eso, ya vemos hombres con la mente débil, quizás, esa no fue, según lo que tú me dices, ese no fue el motivo por el cual tú te dejaste de él. No, porque el que hizo eso fue porque ya él tenía algo en contra tuya, pero, gracias a Dios. Oh, no, o sea, no hay que verlo así, digo yo, quizás, la subió porque, imagínate, era, no, eso es lo que me molesta que no tenía conocimiento. Bueno, por la razón que sea. O sea, que no, o sea, todas las personas no tienen la misma mentalidad, o sea, los pensamientos, quizás, tú lo puedes ver bien, yo no lo puedo ver bien, y así. Entonces. Pero ya, gracias a Dios, ya. Entonces, ¿y ningún proyecto te ha afectado en los profesionales? No, solamente que el que me busca en Google, ya, o en YouTube, ya, o sea, ven mi historial. Pero ya, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene su pasado. Bueno, y háblanos de los proyectos a futuros, los cuales se pueden ya asegurar, o sea, que son seguros que tú vas a hacer en estos últimos días, o que has hecho ahora en estos días. Bueno, en estos días yo, bueno, como les dije anteriormente, he estado trabajando en videos, en publicidades y así, preparándome, como te dije, yo tenía planes de ir a un internacional, entonces ya eso es una iniciativa de algo, y tenía que empezar a trabajar con eso, y ya, o sea, está paralizado. ¿Y la televisión? ¿No te llamó la atención? Fíjate que, o sea, yo decía que no, al principio sí, pero después no, y sí, me gusta, me llama la atención. ¿Te gusta la televisión? Sí. ¿No te han invitado? ¿Nunca te han ofrecido? Sí, mira, cuando yo terminé, cuando yo salí del Indicio República, a mí me ofrecieron, o sea, tuve varias ofertas, por ejemplo, para ir a Santiago a trabajar en un canal de televisión, no recuerdo el canal, pero sí, me han hecho, me han hecho varias ofertas. Y yo, o sea, como que, ok, pero no me conviene, o sea, si fuera como mi pasión, no te digo, yo me arriesgo, porque yo cuando yo amo algo, quiero algo, me arriesgo, trabajo en eso, pero sí, me gusta. Sería bueno, yo, en lo personal, yo lo consideraría, pero tú, tus razones debes de tener, quizás por la comodidad de quien te ha ofrecido, no te conviene. Exacto. Volvemos un poco atrás, sobre el asunto de la pandemia, cuando te encontrabas en esa situación, en la que estabas en Colombia, ¿a qué era lo que más le temías? ¿Qué era lo que más te temías? Estar lejos de mi familia, sí, estar lejos de mi familia, de verdad que sí, porque yo me fui, bueno, de hecho, yo me fui con mi amiga, yo me fui de vacaciones, pasó mi cumpleaños, y me fui de vacaciones con mi amiga, y la pasamos súper bien. Sí, cuando yo entré a Colombia, fue que yo dije, oh, pero esto del coronavirus es real, porque vi muchísimos protocolos, vi muchísimas precauciones, que aquí en el país no estaban cuando yo salí, todo el mundo estaba así, entonces yo dije, ah, pero, ah, en serio, de verdad, y nada, pero yo siempre, siempre, oye, siempre pensé en que no podía pasar esto, lejos de mi familia, lejos de casa. Incluso yo llegué tardísimo, llegué muy tarde, al país, y ese mismo día, en pleno toque de queda, yo agarré y vine para acá. Y llegaste sin ningún problema. Sí, que podía quedarme, sí, sin ningún problema, gracias a Dios, que podía quedarme en Santo Domingo, pero decidí venir para acá. Bueno, Lorena, para nosotros siempre va a ser un placer el que tú estés con nosotros acá, este es tu casa. Gracias. La primera entrevista, el confort que tenemos ahora, no contamos, no contamos con eso, pero es notable que estamos trabajando para que personas como tú, cuando vengan acá, se sientan cómodos. Muchas gracias, y Dios le va a ayudar para que todos, amén, para que sigan creciendo cada día más. ¿Alguna palabra para el público que tengas aquí? Las jóvenes como tú, que actualmente ahora mismo no hay patronal en parte, o sea, por lo que está pasando, hay muchas jóvenes que... En depresión, puede ser depresión. El modelaje que tienen es la patronal, es la reina patronal, entonces, ya tú pasaste por eso, de reina, de la patronal, y eso, hay muchas que cambian de eso, y dicen, no, ya yo no voy a seguir en eso. No, lo que digo es que sigan lo que le dicta su corazón, que si ustedes quieren algo de todo corazón, que luchen y trabajen por eso, y que no, o sea, no importan los obstáculos, no importan las barreras, Dios siempre va a estar con ustedes. Y si hay una oportunidad que es para usted, nadie se la va a quitar, oye, incluso, ni siquiera la pandemia. No, claro. ¿Me entiendes? Y sí, yo las entiendo, porque esa es una oportunidad, pero, o sea, no se pueden desesperar, porque hay mucho tiempo, hay tiempo para todos. Dios, si Dios tiene un propósito con cada uno de ellas, o con cada uno de ustedes, desde los jóvenes, eso, eso nada lo cambiará. O sea, que sigan luchando por sus sueños, que trabajen, que no permitan que nada ni nadie le digan que no puedan hacer algo, que si aman eso realmente de corazón, que vayan por ellos, que los obstáculos siempre van a estar, lo que hay que ser firme, persistente, y tener mucha fe en Dios. Yo digo que Dios es el centro de todo, es el que me da la fuerza para seguir adelante. Amén. Bueno, esta fue una entrega más de Sin Careta, Puche Blanco, Tibucho, subo con nosotros, nuestra princesa, nuestra reina, Nidia, Lorena. Bueno, esperamos que esta pandemia culmine ya, que termine para que todos sus planes vuelvan a retomarse. Puche, si tienes algo más que agregar a... Darles las gracias, darles las gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente, que fue la primera que creyó en nosotros, cuando hubo muchas personas que invitábamos. Y, si vamos, vamos, pero nunca vinieron. Entonces, ahora, muchos de los que nosotros invitamos en aquel tiempo, desean que nosotros lo invitamos. Pero también tienen la puerta abierta, porque como que nosotros somos demasiado buenos. Claro, exactamente. Nidia fue una de las primeras personas que apostó. Es que claro, así mismo como ustedes creyeron en mí, yo tengo que creer en ustedes. Y nos apoyó, una de las entrevistas que nos sumó mucho fue la de Nidia, le sacamos mucho provecho, gracias a Dios, nos dimos a conocer en muchos lugares. Y esperemos que esta entrevista sea de bien para ti y bien para nosotros. Amén, así será. Y recuerden, señores, sigan los protocolos que todavía esta pandemia no ha terminado. Sigan cuidándose, de verdad que sí, que esto no es un relajo, esto es en serio. Y usan sus mascarillas. Nosotros más o menos nos cubrimos aunque sea un poco, porque usamos todo, lo que es alcohol, panita limpia. Tenemos un distanciamiento, tenemos un distanciamiento prudente. Exacto. Bueno, esto fue todo, Puchiblanco, TV Show, Rande Music. Sin careta, segunda temporada. Segunda temporada, sin careta, señores. Tengan atentos las personas de las entrevistas épicas de la primera temporada, que se les estará haciendo una invitación. Porque tienen muchas cosas que contar en esta pandemia.